Este jugador que arrancó la temporada de una manera excelente ¿Qué tal? Soy un nuevo video sobre Suso, nuestro jugador español que de verdad está jugando muy bien Era necesario hacer un video de él en este momento, puede estar rindiendo demasiado Aparte, al fin lo convocaron con España, está súper feliz en toda su vida Le da bien en el Milan, lo convocaron, todo perfecto para él Aparte ha hecho unos parteazos, algo de tiro libre ni se diga lo que hizo Y vamos a hablar sobre él, sobre su carrera, sobre lo que ha hecho en toda su carrera en general Su trayecto futbolístico y qué puede hacer también y cómo juega también este jugador español Su nombre real no es Suso, Suso como un apodo para él Su nombre real es el siguiente, es Jesús Joaquín Fernández Saez de la Torre Un nombre súper larguísimo, ya entendemos por qué se pone Suso Si no sabías por qué se lo pone, pues por eso, porque su nombre es súper largo Y ni modo que se pongan todos esos pocos nombres en la camisa, no le entra Suso está bien, digamos un apodo muy atractivo, que es muy bueno Si para un jugador de fútbol, muy como que no sé, dinámico para un jugador Nació en Cádiz, España en 1993 Debutó en el 2012 con su equipo el Liverpool vs el Young Boys de Suiza Ha jugado en cuatro clubes, los cuales son el Liverpool donde jugó 18 partidos Y no pudo hacer ni un gol En el Almería donde hizo 35 partidos y pudo meter 3 goles En el Milan, pero su primera, como época en el Milan, su primera parte Que jugó 6 partidos y no hizo goles Después fue para Genoa donde metió 6 goles en 19 partidos Y en este momento que ya volvió en el Milan, que tenía tiempo en el Milan jugando titular y todo eso Tiene 28 partidos con 8 goles Y pues es un número muy bueno, un jugador que digamos no es un delantero nato como tal Un extremo como Bale, por ejemplo, que es un jugador que lleva mucho el gol Sino un extremo que se tira más de enganche, así como para generar juego Y que lo hace muy bien, que ha ganado Suso en su vida Ganó el Europeo Sub-19 con España hace no mucho tiempo Y también ganó la Supercopa Italia, como todos sabemos, hace no mucho tiempo en diciembre Con su equipo actualmente de AC Milan Ahora vamos a hablar de cómo juega Suso Suso es un jugador que digamos es lo más principal de él Su desequilibrio por la banda, es muy importante en el Milan por el lado derecho Ya que es como el que crea el juego, el que mete los centros El que tiene una muy buena gambeta, el cual genera un desequilibrio Para que los demás puedan correr a los espacios y meterle los pases para que hagan los goles Tales como ha hecho los pases a Cucutrone, a Ander Silva Es un jugador que sirve para eso, es un jugador clave Porque sin él sería muy difícil generar juego ofensivo Ya que él es el que se pone el equipo, no en el hombro Pero sí en un cierto sentido, se hace responsable de la creación del equipo Claro, obviamente Buenaventura cuando está, lo ayuda muchísimo Pero cuando no está Buenaventura, se hace cargo Y siempre digamos que ha rendido en un buen nivel No me recuerdo un partido que haya sido un desastre suso Siempre ha sido un nivel aceptable para jugador de su nivel Lo que más me gusta es como que su meta corta Su enganche es muy bueno, su enganche de zurda es excelente Tiene un centro muy bueno, no es tan preciso Siempre digamos que no los lanza como a la cabeza Pero digamos que de 2 de 10, si los lanza bien Y o sea, bien en el sentido de que van a la cabeza del jugador Y son goles generalmente Un jugador muy importante en general Tiene un muy buen tiro, digamos desde enganche Cuando engancha, va corriendo engancha Y le pega con comba hacia el lado derecho o la mano derecha del portero Que ahí siempre las mete Es un jugador que a mí me encanta cuando hace eso Creo que ha subido mucho su nivel Desde que llegó al Milan Es un jugador que ha rendido bastante Su primera época sí fue mala Pero la segunda la ha roto, o sea, la ha escocido totalmente Un jugador que yo sé que puede rendir mucho Y que tiene un futuro grandísimo Porque todavía es muy joven Y siento que esta temporada va a ser mucho más importante de las anteriores Porque en este momento no hay muchos extremos en el Milan Nada más contamos con él Y con Buenaventura que se puede llamar extremo En algún caso se puede jugar por ese lado Pero Buenaventura no es un extremo neto Es un extremo neto, o nato, o como se le diga Y pues sí puede jugar bien ahí Y son las únicas dos opciones que tenemos Tal vez poner a Borini o Caranoglu Pero son jugadores de diferentes posiciones Que ahí no están muy cómodos para mí, en mi opinión Y para eso es uno de los mejores en ese sentido Creo que va a ser importantísimo Que nos va a dar mucho desequilibrio Asistencias y goles en nuestro equipo Que yo sé que va a rendir mucho Y ojalá que podamos ganar muchas temporadas que vienen Y bueno, no sé, este fue el video de hoy Gracias por verlo Gracias por el apoyo que estamos teniendo en este momento en el canal Los amo, como ustedes lo saben Son los mejores fans que puedo tener en toda la vida Gracias por este video Suscríbete si eres nuevo en el canal Sígueme por mi Instagram, Pipoyor Instagram Y también por Twitter, Pipoyor Allá pongo anuncios en el canal Muchas cosas muy importantes en el canal Que así digamos, anuncio, información de jugadores De los partidos de la Mila, todos Sígueme, los links por abajo en la descripción de este video Como siempre, compartir el video es brutal Y muy importante para que no se pueda expandir Llegar más razoneros en el mundo Y les verás sin penitas Y también comentar para saber tu opinión Y qué opinas sobre este video suculento, hermoso Y bueno, llegar más razoneros como siempre Y cuídrenlo en la descripción Y nos vemos en la próxima Llegar más razoneros Bueno, siguiente Un video que me gusta hacer Un video de los jugadores Me gusta hablar de ellos Porque son jugadores que me gustan como juegan Por eso es que hemos visto Que eso se lo han buscado muchos equipos Como la Roma Como el Napoli Para mí quedaría perfecto en el Napoli Claro, ojalá que no lo vengan Porque prefiero tenerlo en nuestro equipo Porque está riniendo muy bien Pero es muy parecido al estilo De Merton, de Insigne Jugador que enganche Y le pegan muy bien O se entra muy bien Con Gambetta Jugador que ha rendido muchísimo en el Mila Y que sé que tiene mucho futuro todavía en su carrera Por aquí te voy a dejar un par de videos De mi canal Que te puede encantar muchísimo Por aquí en la suscripción del canal Seguro en el canal Y nos vemos en el próximo video De Pipo y Yo